Música Bueno, pues veíamos justo la pasada semana cómo se formalizaba ya, que fue el sábado, el domingo sería, cómo se formalizaba la garantía de que los presupuestos generales del Estado se van a aprobar y se hacía con esa firma simbólica en Gran Canaria, entre el presidente Rajoy y el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que es quien aporta ese voto 176 para que se aprueben los presupuestos. Evidentemente hay otros 175 antes que este 176. Vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado, que ya el senador Juan Azarote los había presentado hace algunas fechas aquí en la isla y que, bueno, ya se supone que tienen el sello de su aprobación. Joel Telegado, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí que sí, que parece que técnicamente los presupuestos pueden salir adelante, ¿no? Sí. Numéricamente me refiero. Sí, ya tenemos, parece ser, los números con este acuerdo firmado con Nueva Canarias en Gran Canaria este pasado sábado. Es verdad que se venía abarruntando ya en las últimas semanas esa posibilidad. Finalmente se ha cerrado. Se ha cerrado también con Coalición Canaria, que ha sido un excelente socio a nivel nacional. Y también los tenemos prácticamente cerrados con el Partido Nacionalista Vasco en cuanto a la reivindicación que ellos hacían, que era el aumento de las pensiones en base al IPC. Y también se ha aceptado sin ningún problema y se van a poder sacar adelante estas cuentas que, como digo, pues van a ser muy buenas cuentas, ya no solo desde el plano inversor para Canarias, sino también para España en el conjunto de que mejoran prácticamente todas las partidas sociales, incluidas las pensiones y las prestaciones por desempleo, algo que verdaderamente era más que necesario. Bueno, entrándonos en lo nuestro, para Lanzarote, ¿qué se puede esperar de esos presupuestos últimos, además, antes de la cita electoral, del Estado con respecto a Lanzarote? Bueno, pues para Lanzarote vienen este año aproximadamente unos 27 millones de euros, que además son proyectos que están muy avanzados, que va a salir a licitación, es decir, que se van a hacer en breve, que las empresas de Lanzarote van a poder participar en esas licitaciones que se hagan. Hablamos por un lado del puerto de los mármoles, ese famoso cierre sur, que va a acabar con los problemas de agitación y de poca operatividad los días que había a tiempo sur. Y esa imagen tan lamentable de los barcos abandonando la isla de Lanzarote, pues afortunadamente una vez que concluya esta obra, pues no se van a dar. Es una inversión de 13 millones de euros que conseguimos meter en los presupuestos ya el año pasado y que se van a poner en marcha estas y que al final hemos conseguido, tras muchas negociaciones con la propia Autoridad Portuaria de Las Palmas, ponerlos en marcha y probablemente a finales del verano podemos estar viendo la primera piedra, a lo mejor ya en relación al cierre sur. Pero es que también, Jaime, hemos anclado de cara al año que viene la ampliación del muelle de cruceros para hacer nuestro puerto mucho más atractivo de cara a todas las navieras de cruceros que quieran venir a Lanzarote y volver a liderar, ¿por qué no?, el turismo de cruceros como lo hacíamos en el año 2008 y 2009. A partir de ese año, como usted bien sabe, Jaime, en Gran Canaria se hicieron numerosas obras en el puerto de la luz y han llevado a que la Autoridad Portuaria de Las Palmas premiara al puerto de la luz con respecto al puerto de Lanzarote. Después eso, cuando se produzcan estas dos intervenciones, va a ser, sin duda alguna, que podamos competir de tú a tú en el turismo de cruceros con Gran Canaria, que yo creo que eso al final redunda en el beneficio del conjunto de puertos del Estado y de la propia Autoridad Portuaria. En todo caso, la expresión correcta sería recuperar el liderazgo. Recuperar el liderazgo. En busca de recuperar el liderazgo. Porque en esta provincia el puerto de Lanzarote era líder en cruceros. Hombre, porque Lanzarote, aparte de la propia instalación portuaria, Lanzarote es una isla muy cómoda desde el punto de vista para el visitante. Es una isla que si la tienes bien diseñada, en un día puedes recorrerte prácticamente los centros turísticos y eso es muy atractivo también para el que nos visita. Por tanto, yo creo que si hacemos ese tipo de obras, si las ponemos en marcha y si seguimos contando con el apoyo de Nueva Canaria y de Coalición Canaria, muy probablemente estas inversiones sean una realidad. Y a mí la parte que me toca, pues felicitar a todo el mundo que ha trabajado en materia portuaria. Hemos hecho un gran trabajo. Creo que la Cámara de Comercio ha hecho un gran trabajo también. El Gobierno de España junto con Puerto del Estado y Pepe Yorca han hecho o han sido muy sensibles con nuestra situación. Y yo como senador lo único que he hecho es trasladarle la preocupación que emana de Lanzarote a Madrid. Y nos han atendido y han recogido nuestras prioridades y nuestras propuestas. Este martes nos decía el presidente de la Cámara de Comercio, precisamente recordaba todo esto que usted me está contando, pero decía que en todo caso la hoja de ruta hacia la Autoridad Portuaria propia sigue estando. ¿Lo suscribe usted? Naturalmente. Y esto va a quedar grabado, ¿no? Por tanto, será importante que dentro de un par de años, en estos ejercicios que hacen ustedes de recuperar vídeos antiguos y tal, lo podrán comprobar. Aquí al acuerdo que se ha llegado es, oye, de momento vamos a intentar aparcar, circunstancialmente, el tema de la segregación, por una cuestión muy sencilla, Lanzarote tiene que tener plenas garantías de ser un puerto competitivo, de ser un puerto capaz de generar empleo, de ser un puerto capaz de estar operativo los 365 días del año, y eso solo se va a conseguir si vienen inversiones. Ya tenemos ancladas las inversiones, ya se van a comenzar las obras en breve. Con lo cual, una vez que hayamos concluido nuestro puerto, porque se podrá decir que en el 2020 habremos concluido nuestro puerto, podremos abordar desde un punto de vista de tranquilidad y desde un punto de vista viable económicamente, esa segregación que sigue estando encima de la mesa y que probablemente estas dos intervenciones nos hagan tener mejores números para avalar esa decisión que Lanzarote ha tomado sin retorno. Y sin retorno, el que es hoy senador por Lanzarote, suscribe al 100%. Creo que en el aeropuerto también se esperan inversiones, ¿no? Sí, para el puerto hemos prácticamente liquidado todo el plano inversor en estos dos próximos ejercicios económicos y para el aeropuerto, una vez que hemos terminado con la parte del puerto, nos queremos centrar en el aeropuerto y hemos conseguido este año una inversión total de 12,5 millones de euros. ¿En qué van a ir destinados esos 12,5 millones de euros? Pues mire, yo me lo he traído aquí en una chuletilla que tengo en el iPad y para que quede claro, pues mire, tenemos 12,4 millones de euros, decía, y van a ir 5 millones de euros destinados a las mejoras en área de movimiento de aeronaves, es decir, la plataforma de estacionamiento de aviones para que quepan más aviones en pista y que por tanto se paguen más tasas por estar aparcados, si se me permite la expresión, en la plataforma. Hay 2,4 millones que van a ir destinados a la seguridad operativa, otros 2,3 millones de euros que van a ir destinados al reasfalto interior de las calles del aeropuerto, que también buena falta le hacen, y también al cambio de numerosos metros de acera y de alumbrado público, con actuaciones también encaminadas a mejorar la jardinería del aeropuerto, que también es verdad que es algo necesario, y eso también, Jaime, se va a licitar brevemente, con lo cual invito a las empresas de Lanzarote a que liciten, a que participen y a que ayuden a quedar esa cantidad económica aquí en Arrecife y en Lanzarote para generar actividad y empleo. 12 millones de euros, Jaime, dan para mucho, pero es que además también 2,5 millones de euros para actuaciones medioambientales, esto quiere decir que se van a instalar unas grandes placas fotovoltaicas para que nuestro aeropuerto sea también o vaya en la línea, como ya lo hemos sido y como lo seguimos siendo, de primer aeropuerto sostenible y verde de la red de AENA en España y en el extranjero, porque hay que decir que AENA no solo opera en España, opera también o tiene también la concesión de numerosos aeropuertos internacionales, como pueden ser el de Londres o como pueden ser también algunos americanos, con lo cual yo creo que es importante que Lanzarote, con todo lo que ello conlleva, con la imagen que tiene César Manrique, con la cultura que dejó César Manrique, con ese mensaje de respeto, sea el primer aeropuerto verde, por llamarlo de alguna manera, ecológico de la red de AENA y eso es algo que la sociedad a día de hoy sigue demandando cada vez con más fuerza. Por cierto, ¿se va a llamar César Manrique o no? Yo estoy convencido de que sí. Es más, fíjese si voy a hacer bueno con usted, a pesar de que a veces hemos tenido nuestras pequeñas diferencias, mañana mismo tengo una reunión con el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, precisamente encaminado, por un lado, a una reivindicación que me ha marcado el Cabildo Insular de Lanzarote, con eso del centenario, que apoyo plenamente al Cabildo Insular de Lanzarote en todos los temas que tengan que ver con reconocer y poner en valor la figura de César Manrique, sobre todo cuando tenemos en cuenta que el año que viene se cumplen 100 años de su nacimiento, y de así como cualquier otra institución o fundación que necesite mi ayuda también la va a tener como no podía ser de otra manera. Pero el Cabildo me ha pedido que intermedie para una serie de acciones. Pues bien, en una de esas acciones va una iniciativa que he llevado al Senado para que el Gobierno asuma como propio, en base a todos los antecedentes que tenemos sobre la figura de César Manrique, el cambio de nombre del aeropuerto César Manrique. Pero también hay un plan B, por si este plan A no funciona y me permitirá que el plan B lo ponga en práctica una vez que hayamos descartado, que no lo creo que sea, esta posibilidad. Bueno, hablamos de, en fin, en todas las cifras que está manejando y los beneficios que AENA se lleva de Lanzarote, ¿te engajas para ellos? Bueno, yo no entiendo que AENA se lleve de Lanzarote. Yo creo que disponer de una instalación que en su día costó un dineral, que lo puso el Gobierno de España, luego se ha transformado en AENA, una empresa mixta, una empresa de capital privado, pero también con un alto componente de capital público. Yo creo que hay que ser justos y es verdad que en momentos concretos, fundamentalmente en la etapa del Partido Socialista no se invirtía un duro en AENA y la prueba es que estamos haciendo todo en este momento. Y ahora se está invirtiendo en el aeropuerto. Yo creo que al final esa responsabilidad social sí que es verdad que AENA en los últimos tiempos se está poniendo al día y por tanto yo quiero ser justos también. Hay actuaciones que hay que mejorar, como el tema del parking de la entrada, a los que insisto, yo creo que la mejor solución, Jaime, es que las empresas privadas que operan en el aeropuerto sean quienes consteen el parking a sus empleados, porque no son empleados de AENA, son empleados de unas empresas privadas que tienen un lucro del propio aeropuerto. A las que AENA supongo que subcontratará de forma generosa y bien, ¿no? Negativo. Creo que anda usted errado en su afirmación. No lo subcontrata. AENA cede el espacio para que empresas como Swissport, para que empresas de cierto soporte de las compañías aéreas generen ahí su actividad económica. No es que sea una concesión, quiero decir... Sí, pero que lo subcontrata con buenas garantías laborales, me refiero. Desconozco los contratos que se formalizan de manera genérica. Conozco el de mi pareja que trabaja en una de esas compañías y sé que son contratos muy pequeños, de importes muy pequeños. Y que eso, evidentemente, ahí tiene que establecerse un mecanismo de estudio, de vigilancia y de control sobre los contratos que se están efectuando en las compañías que operan en el aeropuerto, no en AENA. Porque es que hay que diferenciar que AENA es la instalación y las compañías son las que operan dentro, que vienen a obtener un lucro. Y en este sentido, lo que no podemos hacer el resto de los españoles o el resto de los canarios o lanzaroteños es pagarle a una empresa privada el parking de sus trabajadores. Y sería excesivo que AENA hiciera... No, es que eso podría incluir en malversación. Dígame, hablando de responsabilidad social corporativa, además de la fiesta de la cometa, ¿qué otras cosas deja AENA en Lanzarote? Bueno, mire, pues AENA, según me ha informado el propio director del aeropuerto, AENA colabora préstandole al Ayuntamiento de San Bartolomé cada vez que lo pide el centro de exposiciones que tiene en la Terminal 1, que además es un centro diseñado o tiene un mural enorme de César Manrique, cada vez que el Ayuntamiento de San Bartolomé o cualquier otra institución pretende desarrollar un acto en las inmediaciones del propio aeropuerto, se prestan. Y desde luego yo creo que la responsabilidad corporativa no solo va en la colaboración que puede asistir extra a la que ya se establece, la responsabilidad social corporativa va en la inversión, en generar empleo, en generar actividad, en seguir invirtiendo en nuestro aeropuerto, en mejorar la puerta de entrada de nuestros visitantes. La responsabilidad social corporativa es otra cosa. Bueno, pero también va encaminada a que los pliegos de licitación se premien mucho más a las empresas de Lanzarote que a las empresas de fuera. ¿Y eso es así? Eso es así. Y se lo puede usted preguntar, por ejemplo, a una de las empresas que más opera o que más servicios se lleva, que es Lanzagrava. ¿Por qué me da la sensación de que, no solo es su caso, defienden ustedes mucho a las empresas estatales? No, lo que somos es justo, Jaime. Lo que somos, yo creo que soy justo y he sido duro con quien he sido duro y con quien he tenido que ser duro, sea estatal o sea regional o sea local. En ese sentido, hay una situación de injusticia. Es verdad, y lo he dicho antes, yo no sé si usted me ha escuchado o no me ha podido atender en ese momento. He dicho que ha habido momentos en los que no ha invertido lo suficiente en Lanzarote, fundamentalmente en etapas socialistas. Ahora se está invirtiendo, ahora se está generando empleo, ahora se está generando actividad y se están garantizando numerosas inversiones, 12 millones de euros, para este mismo año, 7 para el año pasado, y ya ni le cuento lo que puede venir en el 2020 y 2021, porque no es una hoja de ruta al libre albedrío, es una hoja de ruta que se llama plan director y que se llama también informadora que establecen las prioridades y necesidades de nuestro aeropuerto. ¿Hay un plan director en el aeropuerto de Lanzarote? El que está vigente. A eso me refiero. Hay que renovarlo, se está trabajando en renovarlo, probablemente a lo largo de este año, a principios del que viene, tendremos ya un nuevo plan director y efectivamente habrá que acogerse a todo lo que se diga. Se piensa en un crecimiento de la terminal hacia el sur, con el desplazamiento de todo lo que es la estación de servicio de aeronaves, el combustible y demás, y eso también va a ser una importante inversión que se contemplará en los próximos presupuestos, con poner dos o tres fingers más, que falta todavía por estudiarlo, y creo que por ahí van un poco los tiros del próximo... En todo caso, la sensación de por qué defienden a las empresas estatales no era tanto por lo que usted me ha citado, sino porque me ha parecido que no le ha gustado mucho la expresión que AENA se lleva de Lanzarote, los beneficios que se lleva de Lanzarote. ¿Cuántos son? Muchos. ¿Lo sabe usted? Bueno, yo no tengo el acceso a la información que tiene usted, pero todo el mundo sabe que AENA es uno de los aeropuertos, el de Lanzarote es uno de los aeropuertos más rentables de España. Es el décimo más rentable. Y efectivamente... Es obvio, no estamos descubriendo nada. ¿Qué ocurre con esto, Jaime? Que hay que entender que AENA es una empresa que gestiona numerosos aeropuertos, y entre ellos muchos aeropuertos de Canarias, no es el caso de Lanzarote, ni del de Fuerteventura, ni el de Gran Canaria, que son deficitarios. Ahora mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo que me he estudiado bien el asunto, el aeropuerto de La Palma deja un déficit de 14 millones de euros anuales. El aeropuerto de El Hierro deja un déficit de 3 millones de euros anuales. Y el aeropuerto de La Gomera deja también un déficit de 4 millones de euros anuales. El Tenerife Norte y Tenerife Sur, Tenerife Sur sigue siendo rentable, Tenerife Norte no es nada rentable. ¿Qué quiere decir con esto? Que con la inversión o con los beneficios que se sacan de la provincia de Las Palmas, muy probablemente estemos costeando o ayudando a costear por el principio de solidaridad que siempre nos ha caracterizado a los canarios, costeando las inversiones en esos aeropuertos. Y a mí, ¿qué quiere que le diga? Me parece razonable y me parece normal. ¿Por qué? Porque nuestras instalaciones están relativamente bien atendidas y porque evidentemente considero que un canario de La Palma, de Fuerteventura, del Hierro, de La Gomera tiene que tener los mismos servicios que tenemos nosotros, como en su día lo tuvimos nosotros cuando nos construyeron la T1, lo que hoy es la terminal de vuelos nacionales o internacionales, que es una buena terminal, que con el paso de los tiempos se nos ha quedado pequeña. Por eso ahora se plantea la ampliación de esa terminal. Pero el principio de solidaridad es el que rige fundamentalmente las inversiones en AENA a la hora de distribuir la riqueza que generan algunos aeropuertos, como es el caso de Lanzarro. Y en esa ampliación de la terminal, no tanto de la T1 cuanto de la T2, o creo que era de la T1, se va a incluir el retorno de, creo que algo, me parece que usted lo había defendido, si no me equivoco, de la imagen inicial que tuvo el aeropuerto con las lonas, con las velocías de Manrique. Ahí sí, efectivamente. Estamos tratando de asemejar, en la medida de nuestras posibilidades, y sobre todo de los avances tecnológicos, asemejar, y de la seguridad aérea, que también evidentemente tiene que intervenir en este asunto, de asemejarlo a esa terminal que diseñó César Manrique, que además era una maravilla y era un encanto poder estar en esa misma terminal. Con lo cual yo creo que será importante recuperar en esencia, creo que el cabildo insular de Lanzarote ya está trabajando de la mano con el propio aeropuerto para buscar las fórmulas que nos acerquen a esa situación. Y, oye, en las medidas de nuestras posibilidades, todo lo que pueda hacer yo como senador de Lanzarote y de la Graciosa, pues se les ayudará. ¿Qué otras inversiones hay? Hemos hablado del puerto y del aeropuerto, pero Madrid tiene competencias en otras muchísimas cosas en Lanzarote. Yo qué sé, costas, por ejemplo. No sé si hay alguna novedad o no con respecto a costas o a cualquier otra inversión que figure en esos presupuestos. Sí, bueno, pasando ya del apartado de las dos principales instalaciones que podrían ser competencia directa del Estado, podemos hablar de los 700.000 euros que van para el Castillo de Santa Bárbara, del Ministerio de Educación, para rehabilitar en la medida que se pueda y también con la cofinanciación, en este caso, del propio Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Teguise. Es una intervención total de un millón de euros de los que 700.000 corresponden al Gobierno estatal. Están también los famosos 70.000 euros del convenio de Jardín de Cactus que Podemos presentó una enmienda en el presupuesto anterior para quitarlos y dárselos a no sé qué historia en Baleares. En fin, espero que este año no se les ocurra la maravillosa idea de hacer lo mismo porque el Jardín de Cactus, ya les digo, se financia o se mantiene con 70.000 euros que también manda el Gobierno de España. Luego, evidentemente, van todas las transferencias corrientes de las que Lanzarote se va a haber beneficiado. Este año hay en materia de carreteras para Canarias que Lanzarote tendrá que recibir su parte y reivindicar su parte, 318 millones. Para temas portuarios vienen 189 millones de euros. De ahí están los 24 millones de la ampliación de nuestro puerto. Hay 372 millones de euros para mejoras en distintos aeropuertos de Canarias. Y esto nos coloca en el puesto número uno del ranking por inversión en aeropuertos en España. Y luego está la subvención al transporte interinsular de 300 millones de euros, más la que se acaba de firmar con Nueva Canarias, que son otros 400 millones de euros más para los buenos que nos conecten con la península. Luego tenemos que esto nos toca de lleno, 3 millones de euros para la OSP, la obligación del servicio público de nuestras líneas y de nuestras conexiones, que es un año más y que, bueno, que los próximos cuatro años van a estar otra vez blindadas en el propio presupuesto. Y luego también tenemos 3,18 millones de euros de transporte de mercancías. Canarias es, sin lugar a dudas, la tercera comunidad autónoma donde más se invierte del Estado. En estos dos últimos años hemos pasado de estar en una zona intermedia a estar en la cabeza de este ranking de inversiones. Y todo ello, evidentemente, los ciudadanos de Lanzarote, en el descuento aéreo, en la carretera, pues lógicamente se van a ver beneficiados con el incremento de la actividad económica y, por tanto, del empleo. Pues estos días, bueno, la pasada semana o antepasada, leíamos en el Canarias 7 justamente 10 cuestiones en las que Canarias está a la cola y una de ellas era en la inversión por habitante de Madrid para con Canarias. Creo que si la media estaba en 300 habitantes, en Canarias estaba en 200 y algo, en 100 y pico, y muy por debajo, en todo caso, de Cantabria, que es la región española con diferencia donde más se invierte en relación al número de habitantes. Usted me acaba de decir que es una de las mejores. Sí, y además tengo los datos de los técnicos, cuidado, de los técnicos, no del ministerio. Tengo los datos que hablan de que Canarias, por ejemplo, estaba sobre los 422 euros, si no me equivoco, de inversión por habitante, que nos situaba entre los tres primeros de España. La media está en 300 y algo, creo recordar. Efectivamente, pues ya usted mismo está contestando. Si estamos por encima de la media, por tanto, estaremos entre los tres, cuatro primeros. No recuerdo exactamente, creo en 420 euros. Lo estoy intentando localizar en este tiempo que tenemos, pero ya le digo, estamos en la cabeza de la inversión por habitante en España. Cosa que, entre otras cosas, debe ser así por ley, porque el REF nos obliga, debería obligarnos, a todos los gobiernos, al socialista antes, al DPP ahora, al DPP antes de antes, etcétera, 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 a tener mínimo la media nacional, ¿no? Sí, hay una serie de aspectos que están vinculados y anclados en el REF que se tienen que hacer cumplir. Hay momentos y situaciones económicas que no te permiten tener esta capacidad de juego que tenemos ahora con estos presupuestos que yo creo que son unos buenos presupuestos y que a algunos se les va a ser muy complicado votar en contra, fundamentalmente a diputados y senadores del Partido Socialista Canario, pero que evidentemente hay que seguir reivindicándolos y todo lo que se pueda anclar mediante el régimen económico y fiscal, incorporar como se han incorporado ya estos 400 millones de euros de la subvención al 75% al nivel nacional, pues evidentemente será bien recibido y ahí, insisto, habrá que estar vigilantes para que si cambia gobierno dentro de dos años cuando acabe la legislatura, pues evidentemente no tengamos que estar racaneando o mendigando otra vez este tipo de cuestiones, ¿no? En fin, por aquí lo dejamos. Senador, muchas gracias por haber venido y contarnos o detallarnos las cifras. Muchas gracias. Encantado y para cuando os quiera. Y buenas tardes. Yo lo dejo aquí, enseguida viene la tertulia, pero les va a acompañar Salvador Hernández en la tertulia con las mujeres habituales, tertulia de mujeres hoy es jueves y por mi parte regreso el lunes. Mañana estará también Salvador en la tertulia y el lunes retomamos ya el pulso habitual. O sea, hasta entonces, no se vayan, que en un par de minutos viene la tertulia. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!